Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, estos son los titulares más importantes de la semana pasada. Crisis internacional del café. Brasil, la peor sequía en siete décadas. Amplio programa de estímulos en China. Especial conflicto a Oriente Medio. Ofensiva en el Líbano. Giro inesperado en Arabia Saudí. Borrón y cuenta nueva entre la Unión Europea y Reino Unido. Comenzamos este repaso fijándonos en la crisis internacional del café. Al igual que ha ocurrido en el sector del cacao, la cotización del café en los mercados internacionales se ha disparado en el último año. En comparación con el mismo mes del ejercicio pasado, el precio del café arábica se ha encarecido más de un 80%. En los últimos días la cotización ha superado los 2,6 dólares por libra, el valor más alto de la última década. El principal motivo del drástico aumento de la cotización, al igual que en el caso del cacao, es el comportamiento cada vez más irregular de los patrones climatológicos. En concreto, Brasil, el principal productor, representa alrededor del 40% del mercado, está atravesando una de las sequías más severas de los últimos 70 años. En consecuencia, se calcula que el rendimiento de las cosechas en la temporada 2023-2024 ha descendido un 20%. Se prevé además que el impacto será aún mayor a lo largo del próximo año. Al mismo tiempo, el tifón Yagi ha diezmado las cosechas de las plantaciones de las tierras altas centrales de Vietnam, una de las mayores zonas de producción de café robusta, una de las principales variedades junto con la arábiga. Por si fuera poco, el shock en la oferta está convergiendo con una demanda cada vez mayor, especialmente en el continente asiático. Con todo, el mercado del café está atravesando una inédita tensión, donde resulta difícil anticipar hasta dónde pueden escalar la cotización en los próximos meses. Y continuamos fijándonos precisamente en la sequía en Brasil, que se enfrenta a la más intensa y prolongada desde que se iniciaron los registros en 1950. La sequía afecta al 58% del país y está provocando una reducción significativa en el caudal de los ríos, con el consiguiente impacto en la agricultura, el comercio exterior y la generación de energía hidroeléctrica, que representa más del 70% de la matriz energética del país. Este fenómeno ha desatado además un aumento en la propagación de incendios forestales, resultando en la pérdida de millones de hectáreas. El gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva ha aprobado medidas de emergencia, como la asignación de fondos y la contratación de bomberos, pero las divisiones políticas y las restricciones fiscales complican una respuesta eficaz. Todavía es pronto para estimar con precisión el impacto de estos fenómenos en el crecimiento económico. Las previsiones elaboradas antes del verano apuntaban a una desaceleración del crecimiento para este año, con estimaciones que varían entre el 2,1% del FMI y el 2,3% del Banco Central. Sin embargo, en vista de la gravedad de la sequía, es probable que los resultados sean finalmente peores. Esta ralentización obedece a varios factores. En primer lugar, se espera un impulso fiscal menor en comparación con 2023, debido a la necesidad de reducir el déficit público. En segundo lugar, las inundaciones en Río Grande, Dos Sul, han afectado significativamente la producción agrícola. Y finalmente, los tipos de interés siguen siendo restrictivos, para alinear la inflación con el objetivo del Banco Central. Además, la combinación de sequías e incendios va a ejercer presión sobre los precios, ya que la reducción en la producción agrícola y la necesidad de recurrir a fuentes de energía más costosas impactarán de forma preocupante en el coste de la cesta de la compra. También nos fijamos en China, que ha lanzado el pasado 24 de septiembre un amplio paquete de estímulos para enfrentar la desaceleración de su economía, que incluye recortes en la tasa de interés de referencia y medidas para apoyar el mercado bursátil y el sector inmobiliario. El Banco Popular de China anunció un recorte del 1,7% al 1,5% del principal tipo de interés, el Banco Central chino, el de la operación de recompra inversa a siete días. También ha recortado el coeficiente de reservas bancarias en 0,5 puntos porcentuales, lo que supone una inyección de liquidez de un billón con B de yuanes, que equivalen a 128.000 millones de euros. Por lo que respecta al mercado inmobiliario, se contempla un recorte de 50 puntos básicos en las tasas de interés promedio para las hipotecas existentes y la reducción del requisito de pago inicial mínimo al 15% para todo tipo de viviendas. Por último, se ha anunciado un fondo de 500.000 millones de yuanes, aproximadamente 63.860 millones de euros, destinado a proporcionar liquidez a fondos y aseguradoras para que puedan adquirir acciones en el mercado a través de una línea de swap, en la que pignoren sus activos por activos de alta calidad, como letras del Banco Popular de China y bonos del gobierno. Además, se ha aprobado una línea de refinanciación para respaldar las recompras y compras de acciones de las empresas que cotizan en bolsa. El anuncio de este generoso paquete de estímulos impulsó un alza del 4,3% en el índice CSI 300 y del 4% en el índice Hang Seng de Hong Kong. A nivel global, los mercados de materias primas también reaccionaron positivamente. La cotización del hierro subió un 4%, el cobre un 2,2% y el aluminio un 2,4%. Sin embargo, y a pesar de estas medidas, los analistas dudan de que China logre alcanzar su meta de crecimiento del 5% para este año. Posiblemente sea necesario un mayor gasto fiscal directo para impulsar la economía, ya que la demanda de crédito sigue siendo débil. La desaceleración del sector inmobiliario ha afectado a la confianza del consumidor y aunque se han flexibilizado las condiciones para la compra de segundas viviendas, la eliminación de inventarios no vendidos sigue siendo crucial para reactivar el consumo interno. Y una semana más nos tenemos que fijar en el conflicto en Oriente Medio, concretamente en la ofensiva en el Líbano. Los acontecimientos de las últimas semanas han puesto de manifiesto nuevamente la velocidad con la que pueden sucederse eventos inesperados en Oriente Medio. En poco más de 10 días, Israel ha asestado a la milicia libanesa de Hezbollah, uno de los mayores golpes de su historia. La espectacular explosión simultánea en los pasados 17 y 18 de septiembre de miles de buscas y walkie-talkies ha resultado ser el inicio de una campaña militar de gran envergadura. En la última semana, Tel Aviv ha bombardeado de forma ininterrumpida la infraestructura militar de la milicia en el sur del país, unos ataques que, aparentemente, tienen como objetivo facilitar una futura ofensiva terrestre. Al mismo tiempo, Israel ha bombardeado los cuarteles generales de Hezbollah situados en la capital, en Beirut. En menos de dos semanas, el ejército hebreo ha matado a gran parte de la cúpula de la milicia, entre ellos Hassan Nasrallah, el líder de la organización desde hace más de 30 años. El clérigo chií, muy cercano al régimen de los ayatolás de Irán, era considerado por sus seguidores un héroe, uno de los mayores exponentes del movimiento anti-israelí. Al mismo tiempo, era para sus detractores una de las principales amenazas para la estabilidad de la región y para la propia estabilidad del Líbano. Todos estos acontecimientos constituyen un golpe durísimo para la milicia, diezmada militarmente, descabezada y en un estado absoluto de caos y confusión, como consecuencia del elevadísimo grado de infiltración de Israel en sus sistemas de seguridad y de telecomunicaciones. En segunda derivada, la debilidad de Hezbollah ha erosionado notablemente la posición de Irán, su principal valedor. Resulta una incógnita que estrategia adoptará a Teherán para defender a la milicia libanesa, considerada por muchos su principal activo en el exterior. Los movimientos adoptados hasta ahora por el país persa parecen sugerir un escaso interés por verse arrastrado a un conflicto directo con Israel. Algunos apuntan que el apoyo podría limitarse más bien a las acciones ejercidas por el resto de milicias proxys, como los rebeldes UTIs de Yev. Por otra parte, el conflicto dibuja un escenario dramático para el Líbano. La ofensiva ha provocado en menos de dos semanas más de mil fallecidos y ha originado una de las mayores crisis migratorias de su historia, con más de un millón de desplazados. Todo ello en un país que desde 2019 se encuentra inmerso en una persistente crisis política y económica, donde el porcentaje de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza se ha triplicado hasta alcanzar más del 45% de la población y la moneda local, la libra libanesa, ha perdido más de un 95% de su valor. Por otro lado, giro inesperado en Arabia Saudí. De acuerdo a la información publicada en el Financial Times, el gobierno saudí está barajando abandonar su estrategia de situar el precio del barril de petróleo cerca de los 100 dólares, un nivel que le permite equilibrar las cuentas públicas y financiar el ambicioso programa que está cometiendo para diversificar su economía. Para ello, el reino del desierto ha defendido en los últimos años adoptar, en el seno de la OPEP Plus, diversos ajustes en el sistema de cuotas para drenar el exceso de capacidad del mercado y presionar al alza la cotización. Según indican los medios de comunicación especializados, a partir de ahora, RIAD dejará en un segundo plano la evolución de los precios y, por el contrario, priorizará mantener e incluso incrementar su cuota de mercado. En consecuencia, se espera que a partir de diciembre, sus exportaciones de crudo aumenten en 83.000 barriles diarios, una cifra que podría incrementarse en los siguientes meses. Este movimiento supone un inesperado cambio de guión, teniendo en cuenta que la mayoría de los analistas esperaban que el cártel aplazase sin edíe la flexibilización de los sistemas de costes. Cabe esperar que este cambio de estrategia sea adoptado también por el resto de países de la OPEP Plus, especialmente por aquellos como Emiratos Árabes Unidos, con una importante capacidad ociosa. De materializarse, estos movimientos conducirán a un exceso de oferta mayor de lo estimado inicialmente para 2025, un escenario que, salvo acontecimientos geopolíticos inesperados, presionará a la baja los precios. Y finalizamos este repaso con el borrón y cuenta nueva que se ha producido entre Unión Europea y Reino Unido. El recién elegido primer ministro británico, Keir Stammer, y la reelegida presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunirán la próxima semana en Bruselas para iniciar conversaciones acerca de cómo abordar las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit. Los dos líderes no habían mantenido conversaciones formales desde que Stammer asumió el cargo el pasado 4 de julio, ya que von der Leyen estaba inmersa en su propia reelección y la formación de la nueva comisión. Stammer, en cambio, sí que ha realizado una gira europea donde ha tenido encuentros con una serie de líderes de la Unión. Precisamente, el mes pasado, durante su visita al canciller alemán, Olaf Scholz, adelantó su deseo de reparar las tensas relaciones con el bloque, sin que ello suponga, eso sí, revertir el Brexit. Con el objetivo de restaurar algunos de los vínculos, Bruselas ha propuesto un esquema de movilidad juvenil para aquellos europeos y británicos comprendidos entre los 18 y los 30 años. Sin embargo, Londres no quiere ni oír hablar de restaurar la libre circulación de personas, ya que fue uno de los factores que motivaron la salida del Reino Unido del bloque comunitario. Londres, por su parte, ha adelantado que intentará alcanzar un acuerdo veterinario con la Unión Europea para suavizar las barreras en el comercio de alimentos y animales. El reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales y un acuerdo para ayudar a los músicos británicos a recorrer más fácilmente el bloque. Starmer también quiere firmar un pacto en materia de seguridad e incrementar la cooperación para atajar la inmigración ilegal. No obstante, cualquier acuerdo post-Brexit que sea más favorable para Gran Bretaña inevitablemente requerirá que Starmer haga concesiones a la Unión Europea. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de Comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. ¡Hasta la semana que viene!